¿Cómo dice? ¡Todo grabando en vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Somos tus amigos! ¡Estoy con ti en la vida! ¡Tu dulce canteñita! ¡A la espuma! ¡Con amor y cariño! ¡Conmigo Andy Méndez! ¡Ven a producciones! ¡Cómo dice! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Cómo dice! ¡Chela, chela, se arriba! ¡Chela, chela, se arriba! ¡Chela, chela, se arriba! ¡Cántalo mami! ¡Cántalo con el sentimiento! ¡Si tú te vas a amor! ¡Cómo! ¡Me corto las venas! ¡Ay, ay, ay! ¡Si tú me dejas amor! ¡No te vayas, por favor! ¡Prefiero morirme! ¡Ven a producciones! ¡A la espuma sin vida! ¡Oye! ¡Todo el tiempo te he armado! ¡Me lo juras! ¡Y ahora me quieres dejar! ¡Ya conseguí a otra! ¡Dime! ¡¿Qué te hago? ¡No sabes que si nada! ¡Si nada me ha faltado! ¡No cuidas la bebé! ¡Dime! ¡Dime, dime, ¿por qué? ¡No, no, 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 se arriba! ¡Quieres marchar! ¡Dile, Stephanie! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime, ¿qué hay fallado? ¡No has fallado tú! ¡Si nada te vas a faltar! ¡No falleces tú! ¡Dios! ¡No te vas a faltar! 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 ¿Cómo hizo? ¡Yo la cagué! ¡Maldita sea tanto lo menos! ¡Donde está la mancha más alegre! ¡Los mamos! ¡Arriba! ¡Los mamitos! ¡Arriba! ¡Los mamos! ¡Arriba! ¡Múlmete, múlmete! ¡Y una y otra, vueltacita! ¡Y una y otra, vueltacita! ¡Y una y otra, vueltacita! ¿Y cómo lo cantamos? ¡A ver! ¡Cántalo, mami, cántalo! ¡Si tú te vas a amar! ¡Déjame, déjame ir! ¡Me corto las venas! ¡No me agarres, déjame! ¡Si tú me dejas a amar! ¡Sí, te cantamos! ¡Prefiero morirme! ¡Vamos, maestro! ¡Tanto tiempo más vivido! ¡Tantos años! ¡Todo el tiempo te he amado! ¡Creí en ti! ¡Y ahora me quieres dejar! ¡Los mamos arriba, dices! ¡Dime que fallado! ¡Dime que fallado! ¡Si nada te ha faltado! ¡Para la chica de blanco! ¡Dime, dime por qué! ¡¿Cómo dices?! ¡Dilo! ¡Si quieres marcharte! ¡Para ti insistes en irme! ¡Pues lárgate! ¡Ante estuvo allá en la pena! ¡Ahora ya me das pena! ¡Para ti insistes en irme! ¡Pues lárgate! ¡Ante estuvo allá en la pena! Ahora ya me das feliz Ahora ya me das feliz ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo besas? ¿Cómo lo besas? ¿Cómo lo bailas? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¡Suavecito, Sionos! ¡Suavecito! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Lleva el maestro Ángela Pinosa al escenario! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la mancha Marcelino! ¡Suspec! ¡Suspec! ¡Dónde está la mancha Marcelino! ¡Suspec! 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 ¡Muévete! 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 Mucho cariño. Hoy está de honor básico ¡Abran Sandobar! ¡Dónde está el cumpleañero! ¡Muévete! ¡Feliz cumpleaños! Que viva y que bebe el cumpleañero ¡Feliz cumpleaños! ¡Abran Sandobar con cariño! ¡Salud! ¡Matando! Y con mucho cariño, para la única, indestronable, feliz buqueaños en el cielo, a nuestra reina de reinas, Amapolita de Anaguay. ¡Claro! Amapolita de Anaguay en el cielo. Y ahora sí, ya estamos en ambiente, ya está acabando su cervecita. ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre? Alza la mano, 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 alza la mano. ¿Dónde están las mujeres trabajadoras, las mujeres fieles, que no necesitan de un hombre, sino chicas? Toda la mujer con las manos arriba.